San Felipe Mexicano En esta ocasión saliéndonos de la carretera encontramos este semidesierto en donde vamos a buscar, en donde acampar Y con los vientos del norte azotando la casita de campaña continuamos este camino hacia San Felipe Baja California uno de esos lugares que parecen de película que no te los imaginabas Y si de conectarse con la naturaleza se trata acá en San Felipe puedes cobijarte con un manto de estrellas único por las tardes puedes escuchar música bien tranquila en el centro pasear por su malecón o por qué no darte una escapadita a una de esas playas que no aparecen en el mapa pero que si sigues dándole duro en la bicicleta te los vas a encontrar así de grandioso es San Felipe pero aquí nos tocó algo increíble el 20 de noviembre se celebra el día de la revolución mexicana y es que en 1910 después de que el general Francisco I. Madero proclamara el plan de San Luis el pueblo mexicano nos levantamos en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz por ello desde los más chiquitines hasta los ya más versados hacemos un desfile porque esto dio un gran paso a la independencia de México y un desfile no es nada sin caballos primero nos tocó ver a los de acero pero inmediatamente ya venían los buenos dando gala de su belleza y de su poder y por último pero no menos importante nuestros amigos los salvadores los bomberos y todo el equipo de paramédicos que siempre está dispuesto a dar su vida para salvar la de algún desconocido y una pequeña vueltecita por un malecón que está por ahí escondidito para despedirnos de San Felipe y continuar nuestro camino hacia Puertecitos porque era un camino aunque tranquilo y plano bastante riguroso vamos a seguirle dando guachos y así es como vamos a entrar a Puertecitos un camino bastante tranquilo casi todo fue plano hay unas subidas pero bien relajadas aquí hay que dar vuelta hacia la izquierda con mucho cuidado es una autopista después de esta subida ya estamos llegando a Puertecitos y en Puertecitos nos dijeron que había unas aguas termales las fuimos a buscar pero no tuvimos muy buena suerte y entonces decidimos seguir avanzando pero poco a poco la noche nos empezaba a agarrar y ahora sí ya es un poco tarde nos agarró la tarde noche pero aquí miren esa montaña de ahí atrás es el huerfanito son unas islas es un conjunto de islas pero vamos a campar aquí en la montaña ya saben vamos a darle guacho ahorita vamos a poner el camping vamos a darle y nos íbamos encontrando con unos paisajes como la isla del huerfanito la isla del muerto y de San Luis eso nos rodeaba eso y un enorme desierto son impresionantes los paisajes y así llegamos a Rancho Grande era momento de acampar y uno de mis sitios de camping preferidos son abajo de los puentes aquí está la carretera entonces luego voy buscando aquí ya pusimos nuestras casitas de campaña hay que andar medio agachaditos pero ya está listo todo para acampar aquí tenemos para hacer la fugatita y descansar mañana les seguimos dando guacho un chico que a lo mejor no saben de mí es que se van a hablar con los cuervos allá arriba hay uno miren dice que guerrero negro a 185 kilómetros de aquí yo creo que sí más o menos ya han sido como unos 500 desde Mexicali hasta este punto más o menos aquí al ladito de la carretera hay que buscar los lugares para acampar y hoy tenemos Narnia una ambientación bastante tétrica aquí ya pusimos las casitas de campaña nos tapa perfecto el follaje también un poco para cuestiones del viento pero sobre todo para que no nos miren en Narnia vamos a darle guachos y hemos podido acampar en lugares increíbles en este camino hacia guerrero negro pero esa es una historia que más adelante te contaré porque ya estamos entrando a Baja California Sur en el ba pas de tanta la contaminación de laikkestone Cielo Hijo